¿Qué me cuentan, mi querida gente? Yo soy su queridísimo TheDrain y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy su queridísimo TheDrain y sean bienvenidos a un nuevo video de Finally in Heroes. Para ser exacto, es un nuevo free channel totalmente improvisado porque de hecho salió el día 20. Respectivamente, yo ya lo he visto pero literalmente no había publicado mi reacción respectivamente, gente. Así que vamos a ver qué nos sorprende literalmente TheEast directamente para lo que viene siendo la GoldenWid. Porque recordemos que siempre hay un free channel de la GoldenWid para obviamente tirar lo que viene siendo los banners literalmente que van a ser los braids. Las banners de nuevos héroes y cosas así por el estilo. Hay que recordar que como es un banner dedicado full GoldenWid, todo lo que viene siendo de aquí hasta principios de mayo va a estar cubierto literalmente. Lo único que no va a estar cubierto va a ser el banner de los nuevos héroes porque recordemos que a principios de mayo es el banner de los Fallen Heroes. Y claro, a la mitad de mayo toca el banner dedicado a lo que viene siendo las novias. Para ya obviamente en junio ir yendo con el banner dedicado a lo que viene siendo el banner dedicado al verano. Y claro, el banner dedicado a la mitad del libro respectivamente. Con que no sorprenderán la mitad del libro de este año, nadie se abre. Pero bueno, vamos directamente a ver si no saben que la primera parte me quedó callada y después reaccionamos y opinamos. ¡Gracias! All sorts of exciting news to share with you summoners So sit back, relax And get ready for the latest information On the Fire Emblem Heroes game It's time for Fade Channel Let's get started So many updates So much news Where do I start? How about Oh here Golden Week is upon us everyone We'll be celebrating Golden Week with some events Starting today I'll introduce a few of them now First up is a celebratory login bonus This if I'm going to omit It's something easy to analyze I literally need to explain a lot Each month Originalmente FaceEast Hace a sí mismo Por así decirlo Un nuevo Cada Como dije Año Siempre suelen haber Un cosa Una serie de actividades Respectivamente que hay O sea Cuesto para conseguir Orbes Ves Lo que viene siendo Tickets Y cosas así Por el estilo El evento de Twitter Obviamente Es el típico evento De que ves en la página Ves en la página de Twitter Comentas Lo que viene siendo Las respuestas Y si es cierto En la mayoría La mayoría Obviamente Todo el mundo Se les regala La orbes Y recompensas El Golden Week Chiefs of Legends Eso ya ha pasado En casi todos los años Así que Cada vez que Que es la Golden Week Se hace Un cosa Una Versión de Chiefs of Legends Recopilando cada Chiefs of Legends Y agregando literalmente El Chiefs of Legends De un año Recordemos que ahorita Las rondas de Weapon Refine Están Ahorita hasta El cuarto año O sea Este año le toca A las del Año tras antepasado Literalmente O sea Le toca a lo que viene siendo A la Erika Bray A Mar A lo que viene siendo A Marian Y al Gatekeeper El año pasado Fueron Selly Baila Chica Acá Después de Selly Baila Chica Acá fue directamente Gente 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 No Sé que Fueron Selly Y Baila Chica Eso me recuerdo Tiki Y Kram Directamente Así que Son Esas fueron las elecciones Del año pasado Las de este año 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 Sé que Por así decirlo Sigurdo No ha ganado Y por así decirlo Hubo muchas Personajes Por así decirlo Distintos Pero En fin Ya Habiendo Dicho Y obviamente El nombre de Tres Y el Quintuple Esto Obviamente Es lo más obvio Posible Ahorita Te están dando Más Draco Flutter Ya que Como cada rato Suelen salir Nuevos héroes Literalmente Que Powercreepian Los anteriores Es más complicado Literalmente Hacer un balanceo Así que Lo normal Que deben hacer Es darte ahora Más Draco Flutter Porque Literalmente Si quieres Que tus unidades Antiguas Sigan siendo Jugables Necesitarás Muchas Pero Muchas Draco Flutter Por esa razón Directamente Es que Es que Te dan Un montonazo De Draco Flutter Aunque no son tantas Si lo pones En bandeja Porque serían 132 Por cada una Pero no Son muchas 66 Por así decirlo Griales Y 66 Cosa Divine Due Las Griales Es obviamente Si tienes un proyecto De Grand Hero Battle O si Te escribiaste Algunas Grand Hero Battle Que esto Te sirve para que Cada vez que haya Que te esquiparas Una Grand Hero Battle Puedas conseguir Lo que viene siendo La primera copia Del personaje Y el Divine Due Obviamente Esto sirve para Lo que viene siendo Para Lo que viene siendo El final De las Armas Personales De los personajes Lado malo Hay que tener Que en cuenta Actualmente Ya no se Necesita Literalmente Ya ha perdido Totalmente Es utilidad Las armas Heredables Porque Literalmente Uno dirá Pero Rain Todavía sigue Habiendo Armas Heredables Si Y no Ahorita Como salen Realme en giro Con armas Arcanas Las armas Arcanas Power Crepean Todas las Armas Heredables Por lo tanto Es más conveniente Comprar Heredar Un arma Más de un Real Hero Que una arma Literalmente Legable Directamente Porque Al final de cuentas Heredas Un arma De un Real Hero Y el Real Hero Todavía se mantiene En tu inventario Eso si No podrás Ya heredar Más El arma Del Real Hero Pero Literalmente Todavía Podrías Heredar Otras cosas Como por ejemplo Las armas El set O las cosas Que tenga Directamente Por eso ahora Te dan directamente Divine Dew En vez de Piedras de refinar Pero eso Hace más difícil Literalmente El hecho de Obtener mucho Porque Eventualmente Necesitas Muchas Piedras de refinar Y eventualmente No todos los personajes Lo van a poder Dar Lo que viene siendo Su refinería Porque Solamente salen Como de 5 o 6 Refinerías Por personajes Así que Por eso Te están dando Ahora Este video De estos Just your legend Yo le puedo Dejar en claro Que yo tengo Completas Las dos Primeras Del Cosa Del De los Break Creo que Recién Acaba de sacar A Camila Según mal no recuerdo El dos Del Tercer año Del Cuarto De De la perra No tengo A lo que viene siendo Obviamente La perra Edelgan Recuerden que La razón por la que Yo llamo a Edelgan De la perra De la perra Porque no me gusta Como personaje Pero si a ti te gusta El personaje Adelante Te puedes llamarla Como su nombre Entero Edelgan Bon Ace Pero a mi Como no me gusta Y tampoco me gusta Ni su diseño De personaje Ni su evolución Me temo que Es de esos personajes Que Son de los que Están en mi lista De Olvidarme Que existen Y como dije Hace unos minutos Aquí están Obviamente Los personajes De los otros héroes Este año Le tocan a los Del quinto año Que son Mar, Marian El Gatekeeper Y obviamente Erika Sigo preguntándome Como demonios El Gatekeeper Ganó Aunque Obviamente Eso tiene que ser Cosa de bot Porque Directamente No mames El Gatekeeper Un personaje Random Que lo único Lo que dice No fit to report Ganar el Cheat Your legend Este año Le tocó a Soren Obviamente Este año Le tocó a Soren Directamente Ganar Narl Narl Y a Robin O sea Soren y Robin Ganado Entre las Machas Entre las Mujeres Obviamente Gente Ya Es otro tema Aparte Es una gran oportunidad Para obtener Powerful Y popular Allys Since They're Hero Fests The 5 Star Hero Initial Appearance Rate Is set To 8% Including A 5 Star Focus Hero Initial Appearance Rate Of 5% Next Up There Will Be Celebratory Quests Clear The Available Quests That Are Associated With The Choose Your Legends Hero Fests And You Will Get 20 First Summon That Can Be Used On Those Hero Vests Your Barracks Will Be Live Than Ever With All These Incoming Heroes Last But Never Least We'll Be Holding Another Quiz Event This Quiz Event Will Be On The Official Fire Emblem Heroes Twitter Just Like Last Year I'll Have All Sorts Of Heroes Help Me Come Up With Questions This Time There Will Be One Question Each Ten For A Total Gets The Most Votes If We Get Five Or More Correct Answers You'll Get The Items You See Here I Hope Lots Of You Will Take Part I Wonder Who Will Stop By To Ask The First Question What Fe Did You See That Anyway The Quiz Event Not Long After This Page Ends All Right What Next All Creatures That Live Upon The Land Are Precious To Me And That Includes You And Your Kind Wow Nershus A Goddess Vanahemer The Realm Of Light Is Appearing And Finally It Was The Waifu That Many People Wanted Well I have to Be To 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 The Seger To 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 La diosa, la sacerdotisa de oro Oro directamente Y el hermano de la diosa Nepulz Ok, dice Tía, en realidad es Recordemos que la traducción Sería realmente Mamá La escuela En realidad es el arma personal Tiene un crash, tiene Galeforce, tiene la fruta de la vida Y tiene una skill nueva llamada Alarm Alarm, attack and spear Me imagino que es por esa Alarm Que tiene literalmente El ataque y la velocidad Pero los stats se pueden Intuir Si supongamos que el arma le da 7 puntos O por lo menos 6 de ataque Nepulz tendría originalmente 51 de ataque Tendría unos, por así decirlo 47 de speed En cuanto a su ataque Como es una arma literalmente personal Le da 16 de mine Más otros 6 Sería un total de 22 Pero ella tiene 64 Más el crash Hay que tener en cuenta Porque los crash Siempre están activos directamente Entre más espacios te muevas directamente O sea Alarm Es como literalmente Una variante de canto Pero en C O sea Que Nepulz no necesita canto La fruta de la vida Es como un spurt Pero basada solamente Por así decirlo El primer ataque Es un clásico Ya que casi todas las unidades Tienen mitigación de daño Solo en el primer hit Pero Hay unidades Que tienen reducción de daño En cosas Fuera del primer hit Pero a diferencia de eso Significa que también Devuelve el daño O sea Es como una combinación Entre un spurt Y un ice mirror Directamente Y de acuerdo a lo que dijo Después del combate Le pone gravedad Por un lado Tiene su ventaja Eso Y es que la gravedad Literalmente Garantiza algunas unidades Pero Y Nepulz es Coraless Por lo que veo Por lo tanto La ventaja del triángulo de arma No le afecta A no ser que tengas Un tomo De Cuervo O O un arma Que pueda romper El piercing damage No creo NERTHUS NERTHUS Aparece en un evento Mythic Hero Summoning Para Para hacer Cárdenas NERTHUS NERTHUS Es bastante misteriosa ¿No crees? Ella fue muy buena Pero Espero que nos reuniremos Ahora A la última PIECE de noticias NERTHUS Oh Por lo que veo Diría yo Que por ejemplo Lo que quieren hacer Con esto Del salón de quimera Es Hacer que sea más fácil Hacer Una forma Que a ti te guste Por ejemplo Antes te le daban Las mejores skills En las stages más altos Pero ahora te quieren dar Las mejores skills Por ejemplo En las Stage más altos O sea Si tú tienes Un skill Puedes Optar por Cambiarle La construcción A los personajes Para escoger El dos skills Respectivamente Una que vas a utilizar De forma permanente Y otra que vas a utilizar Para el mapa En concreto Y además Obviamente Al escoger A la Tiki Por ejemplo Ejemplo Legendaria Significa que Posiblemente En alguna Próxima entrega Veríamos Algún héroe legendario Como Un arma Forma Directamente O sea Uno de Leap Uno de Cosas Lo que viene siendo Lo que viene Además de Leap Hay muchos personajes Que tienen sus Permanente Legendaria Una de Elikwer Y el tercero Este update Va a ser implementado Empezando con El hall De formes Que comienza En el 24 de abril Mañana ¡Ey! Y gues ¿Qué? Esta será La primera vez Que un heró Aparece En el hall De formes La siguiente Hay algunas Remixes Legendarias Y Mythic Hero Remixes Esta vez Leap Y Edelgaard Estarán Fortes Bueno Bueno Esto ya Tenía sentido Porque Eran Dos que Faltaban De Los Libros Correspondientes Por ejemplo El caso De Leap Era el último Personaje Del libro 3 Y Edelgaard También Significa Que ya Van a pasar Directamente Al libro 4 Directamente Porque De hecho Ya había Tocado La Weapon Refined De Peony Así que Como ya había Tocado A Peony Que es parte Del libro 4 Es normal Que ya Tocaran Literalmente Dale Weapon De Leap Y De 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 Al Inicio Del combate Si Tiene Más Del 25% De 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 Y encima de eso Más uno de cooldown Para los adversarios que intenten golpear Directamente En adicional a eso Directamente, incluso obviamente Es el daño que infringe 0 Eso ya lo sabía, no necesito Que me lo digas Y reduce el daño de los efectos Efectos literalmente Que reducen el daño En una X cantidad Respectivamente, además Si después de cada combate Tiene menos 2 de cooldown Y tiene por último Y no menos importante Evil Tempest El caso de Elite Lo que han hecho es Por así decirlo Un balance A su refine Y para que se entienda Con el balance El balance que han hecho Es que por así decirlo Te vas a asustar al contrario Y encima de eso Anulas mitigación de daño Del contrario O sea Si tu adversario Te ha hecho por así decirlo Por poner un ejemplo Si tu adversario Lio literalmente Gente Tiene una skill De mitigación de daño Además de los 5 puntos En todas las stats Anulas la skill De reducción de daño Directamente Le bajamos los 5 Y encima de eso Y encima de que Le bajas a menos 5 El tiene menos 1 de cooldown Y El adversario Tiene que ser integrado Y después de cada combate Se reduce Se reduce el cooldown A 1 En pocas palabras Por ejemplo Si Elite tuviera en C Por así decirlo Time Pulse O una skill Para reducir Si el daño Literalmente Directamente Podría En teoría Reducir el daño Y Evil Tempest Le permite moverse Como una unidad De caballería Una alternativa Que puede servir Muy bien Si la combinas Con las skills De clash O sea Si le pones un clash Directamente Ese Puede ser casi igual Que su versión De caballería Guard Otra vez Tener que lidiar Con esto La perra O Edelgar Von Eisper O el emperador De fuego Como quiera llamarse En fin Breaking Storm 2 Si la unidad Inicia el combate Le da una acción extra Si no está adyacente A ningún aliado Este skill Solo se puede utilizar Una vez por turno No respectivamente Y Dependiendo de la posición En la que esté Obviamente Implica Si se puede activar O no Adicionalmente A eso Al inicio del combate Si tiene más del 25% De vida Y no está adyacente Para nadie Le baja el ataque Y la defensa Al adversario Tiene ataque doble Garantizado Y encima de eso Eso Durante el combate Siempre que se enfrente A un usuario Que Tenga una piedra De dragón O es bestia Directamente Ne utiliza Cualquier efecto Que le impida Hacer ataque doble Directamente En pocas palabras Lo que han hecho Es Que la condición Que tenía antes Que Solamente No Podría hacerle doble A las unidades bestia Y a los dragones Ahora es general O sea La única cosa Que han hecho Es arreglar La cosa De que No sea solamente Mente a dragones Y bestias Y que sea Para todo el mundo En general Por lo tanto Como es ahora Todo el mundo En general Significa que Delgar le puede hacer Dobles a todo el mundo Es como Por así decirlo Un parche Al defecto Que ya tenía Anteriormente Y que le baja El ataque y defensa Al contrario Y que Si La misma Nuestra Ya centenario Puede tener Una acción Extra Eso es Todo lo que Hace Y por último Tenemos a De atar Anres Ideales Directamente O sea Que eso Le da Ataque Y resistencia Basado en Los buffos Que tenga Si ella No gana Buffos Ella no Puede Si ella No gana Buffos Obviamente Ella no Va a poder Sacarle Provecho De ese Ideal For this skill A vet She reduces Her enemy stats And performs A guaranteed Follow-up attack On top of that If her foe Is a dragon Or beast type She'll nullify Any skills They might have That prevent Follow-up attacks She'll be getting The attack resistance Ideal 4 skill As well It's going to be So exciting To see Leaf and Edelgard In action Once they've Been powered up Don't you think? Faye? What could this be? Faye! Alphonse? Sather? What's going on? Faye! Faye! We seem to be stuck In some kind of Timeless rift Faye! How do we get home? Hang on I see a path Over there What the Faye? I could see All sorts Of potential Futures Hmm It seems like At least in this Timeless realm The future Isn't decided yet I know Let's weave A future Out of these Possibilities And use that To escape Keep moving forward The future Is mine I can do it I can do it Behold The new event Seer's snare Is on the horizon All right Let's give this a shot First I have to set up My team Let's see It looks like The current Bonus heroes Will get bonuses To their stats And other special effects According to my sources It's important To include a healer And to keep A good balance Of colors Among your allies Okay Let's do this Which way Should I go? Faye It's hard to decide Hmm It looks like You need Event-specific Stamina To move on To the next area All right I've made a decision Okay I think we're ready Let's get started Oh wait One more thing It seems like Color advantages Work differently Than usual In these battles Let's take a look At this visual A- It's time to play Tenemos Un nuevo modo De juego Llamado Sick Snake Si Se que Normalmente Dije que No hablaría Para ver El trailer Respectivamente Pero Este tipo De cosas Es mejor Analizarlo Más rápido Que Dejar De repetir Lo mismo Para alargar Más El video Serious Snake Un modo de juego Más o menos Parecido A un survival O sea Es más como jugar Fire Emblem Heroes Pero con la El handicap De que Por así decirlo En primera Ya tienes Reglas especiales En este modo de juego Es algo parecido Al último modo de juego Que ha salido El objetivo El objetivo El objetivo de este modo De juego Es que Por ejemplo Tú Te creas un equipo Con ciertas unidades Una vez que te creas Un equipo Con ciertas unidades Tu objetivo Sería Más o menos Ir Buscando Haciendo tu camino Y literalmente Mientras hagas tu camino Tienes que llevar Literalmente Un grupo de unidades Puedes Literalmente Ir a tu bola O puedes Literalmente Escoger Las unidades Focus Que te dicen En la parte De abajo Obviamente En este modo De juego Lo más recomendable Es ir Con sumo Cuidado Porque en este modo De juego No es Simplemente Ir con Oh voy a ir Con mis Unidades favoritas Y no voy a ir Literalmente En plan Pensativo Porque Como acaban De mencionar Antes Dije que es Como los juegos De Fire Emblem O sea que Aquí hay que Ser más o menos Estratégico Usar la cabeza Y no usar los pies Porque Eso significa Si utilizas los pies Directamente Vas a Palmarla Al comienzo Del todo Jodo Pero si utilizas La cabeza Obviamente Puedes sobrevivir Incluso Y llegar Lo más lejos Posible En este modo De juego Aquí obviamente Tiene el típico Triángulo de armas O sea La espada Le gana A lo que viene Hiendo La sacha La sacha Le gana Las lanzas Y las lanzas Le gana A las espadas En adicional Obviamente El cosa Las unidades Desde el triángulo De armas De afuera Le hacen Más daño A las unidades Corales Pero las Corales Enemigas Le hacen Más daño A nuestras unidades Corales Y tenemos Y tenemos Por así decirlo Lo menos Daño Contra unidades Del triángulo De armas En pocas palabras Dicha En forma Más sencilla El adversario Nos va a hacer Pufa Si directamente Usamos unidades Corales Pero si Ellas utilizan Las unidades Directamente Nosotros Estamos Más Lo malo Es que esto Aplica Tres tipos De unidades Por ejemplo Los Corales Mages Los dragones Corales Las bestias Corales Y todo lo que Tenga que ver Con el Corales O sea Si Se nos ocurre La brillante idea De Oak Que vamos a llevar Nos una unidad Un Corales Healer El problema Aquí Sería que Le que Tendríamos Que estar Protegiendo A nuestro Healer Para que Nos Nos lo maten Literalmente De un Golpe Directamente Y que Nos jodan Literalmente El arrón Directamente O Directamente Tener en cuenta Que tipo de unidades Nos vamos a llevar De unidades En el otro lado, puedes expectar a Red, Blue, y Green allies a deal más daño a colorless foes. Tu colorless allies también a deal más daño a Red, Blue, y Green foes. El tamaño y dirección de estos arros deberá darles una idea de cómo estos nuevos color advantages funcionan. ¡Suscríbete aquí para ver tu memoria, si te olvidas! ¡Hasta otra cosa para saber! En Seer Snare, incluso uno de tus alias que cae en la batalla resultará en la derrota. No solo eso, pero cualquier HP que pierdes en una batalla se llevará a la siguiente. ¡Eso es por eso que estamos contando a nuestro healer! En este mapa lo más recomendable es tener dos cosas. Un healer o una unidad que tenga un especial de curación. Si no tienes ninguno de estas dos, estás muy jodido. Porque si esto se va a cargar en todos los mapas, digamos que yo hago 30 mapas y en los 30 mapas no tengo ni un healer. El elite directamente y me voy a estar comiendo golpes a mansalva, pues... Directamente va a ser muy jodido ganarlo. Y lo que es más, si perdemos, aunque sea una batalla, game over, GG. O incluso si no nos matan a una unidad, simplemente con que hagan literalmente mierda a una unidad ya estamos jodidos directamente. O sea, si se acerca a nuestra unidad y nos hace dobles... With all that in mind, it's time to advance. Let's be sure to keep an eye on everyone's colors. Hey, we won! Ooh, and we get to choose a set of rewards. Let's take a look at those in detail. You can see the heroes who can equip the skill to the right of the skill name. You can equip these skills to these slots as expanded skills. Para entender esto de las expanders, creo que lo más recomendable sería entender, por ejemplo, cada vez que nosotros le damos algo a nuestra unidad y le damos algo, digamos que estamos desbloqueando un nuevo slot para poder utilizar una habilidad, por ejemplo. Poniendo el caso del Crown Bray, este Crown Bray tiene Source Spaddle, tiene un CY, tiene su C y tiene obviamente este canto. Pero las expanders que son como skills adicionales que puede tener el mismo personaje y dependiendo de que estas skills tengamos Y aquí ponen una pequeña comparativa en lo que viene siendo si llevamos a los héroes de cosas, si llevamos a los héroes que son focus y los que no son focus si llevamos a los héroes que son focus respectivamente tendremos héroes de sello sacro disponible pero si no, no llevamos una unidad que no es focus directamente no va a estar disponible eso del sello sacro. que significa muchas combinaciones de combinaciones hay también una en-game currency llamado Rift Vessels que es usado solo para el Seer Snare You can see the Rift Vessels at the bottom of each option here Hmm, this time I'll pick... Ah, this one Oh, Faye! I got some shiny new skill and Rift Vessel rewards You can equip skills on the Change Skills screen So, let's pick a skill and... Oh, Faye, Faye! Bónus Heroes can equip any type of skill on their right edge slots Oh, Faye, that's amazing! Now, on we go! Faye, what's that? El mínimo de uso son... es 5, o sea, que literalmente mensal... diariamente tendríamos 5 I wonder what it could be Let's find out! Aha! Looks like you can exchange your Rift Vessels for all sorts of skills here Hmm... Slot Unlock sounds interesting, but... I want to get more skills first I have to get ready for this sub-boss Oh! Okay, let's just equip these skills and... Ha! There! I'm on the next challenge! Oh! I did it! Faye! There's that slot unlock thing that I was curious about before It looks like... If your heroes have A through C skills or sacred seals that were originally equipped but are now unusable this will randomly unlock one of them Your heroes can reclaim their true strength! Oh! One of the skills that was sealed away has been a... Hmm... That means that, for example so that you understand that... so that we don't be so stupid literally they will block us some skills and while we have that skill blocked we can't use it but we can release it if in some scenario it appears that we can block a random skill that we could block a specific skill that we already have Locked! Yeah, I think it's that's not what that's... Faye! It's been done for a specific skill All this fighting has me a little worn out Oh! Oh! But look over there! Is that what I think it is? Let's go see! This is called a safe haven and I'm told you can restore all your HP here Opportunities like this can be rare so let's make sure we use it and rest up That felt nice Now that I'm refreshed I feel ready to advance to the next sub-boss Faye! I lost If you're having trouble with a boss fight or if you want to start over from the beginning you can unwind time with this button It'll give you a chance to strive for a better future You can choose between starting from the very beginning or starting from just after the last sub-boss you defeated If you choose to start over you can reform your team You will also get to keep some of the rift vessels you earned before you started over I feel like I'm close to winning this, so... Mmm... The detail of this is a bit curious and it's that... If, if you're doing the same team and you're learning to do the same team and you want to change to another team what you can do is start from the beginning change the team and change the team to change the team and not always be using the same team and you're using the same team and you're using the same team directly I like the idea because, at the end of the day, we're saying that there's no penalty for changing a team that you like this, directly because... let's imagine that I choose a team that's only in the form of non-competitive or not in the form of using the skills or the variants that you have and then I change a team that's to fight seriously well, that's what you're looking for I'm going to go with return to sub-boss I'll take a different route this time alright, easy does it let's go time to exact my vengeance prepare yourself, sub-boss I did it! I won! oh, wow! with team slot unlock you can add another level to your expanded skill slots and that of the sub-boss I imagine they do like a variety I mean, if for example we have an expanded skill and open if we want to open one second we always have to face to a sub-boss and so we have to face to a sub-boss directly we have to have more skills although this build of Crone is bad and I'm going to explain why it's bad because you have a sub-boss even though you have a sub-boss and you have literally the attack and it's so if I beat the sub-bosses and equip lots of skills I'll handle this I'll be ready to burst my way out of this timeless rift Faye, I almost forgot you'll get the rewards you see here as you advance through the timeless rift even if you're locked away in this scary place it's nice to know you won't go home empty-handed Sears Snare will begin at 12 a.m. Pacific on May 14th hmmm it only lasts 2 days oh, that's right I mean if it only lasts 2 days to finish that event it means you have to go to almost all the past from the day the day 2 from the day 14th oh no, it's the day 14th that starts it only lasts... I was going to say that it only lasts 2 days but no it starts the day 14th but even so it's like 3 days I mean 3 days after all the events I hope you're looking forward to embarking on this journey of branching pads